Generar ingresos a través de una tienda online es una de las formas de ganar dinero más utilizadas hoy por hoy a través de internet. Esto se debe a que no importa si no tenés un negocio físico, podés generar ingresos sin problemas. Y si tenés un negocio físico activo, disparás tus ventas ya que te permite llegar a más personas. Y algo muy interesante que tiene también este modelo de negocio es que incluso podés ganar dinero con tu e-commerce sin siquiera tener productos a través del dropshipping. Así que hoy vamos a ver cómo podés crear paso a paso una tienda online gratis desde cero sin tener ningún tipo de conocimiento para cualquier modelo de negocio. Déjame en la caja de comentarios a qué nicho pertenece tu negocio o tu idea así hago un video específico sobre ese nicho. Por ejemplo, ropa o tal vez maquillaje. Empecemos por el principio. ¿Qué plataforma vamos a usar? Para poder crear una tienda online desde cero, gratis, sin ningún conocimiento necesitamos una plataforma que nos ayude y para eso tenemos Tienda Nube. Tienda Nube es una plataforma de origen argentino enfocada a crear tiendas online de una manera fácil y accesible para cualquier emprendedor, pyme, profesional o negocio que quiera vender por internet. Por medio de Tienda Nube no solamente podemos vender productos físicos sino que da la posibilidad de vender cualquier tipo de servicio o incluso productos digitales como cursos, ebooks, etc. Es más, incluso hoy por hoy también te permite crear tu propia tienda de dropshipping para vender sin tener stock. El proceso de creación es igual para todas, solamente difiere en lo que vamos a vender y las aplicaciones que necesitamos instalar. La plataforma opera con integraciones locales en Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile. Ahora bien, ¿por qué usamos Tienda Nube y no otra plataforma? Tienda Nube nos ofrece la posibilidad de crear una tienda online personalizable de una manera muy pero muy simple, arrastrando y soltando elementos. Esto es clave porque permite a cualquier persona sin conocimientos tener acceso a herramientas muy poderosas de ventas. Cualquiera hoy, gracias a Tienda Nube, puede tener su propia tienda online y vender mucho más. Y lo mejor de todo, podés tenerla gratis. Podés empezar de cero sin dinero. Además, tiene una variedad increíble de aplicaciones para que puedas elegir los medios de pago, envío, gestión y marketing que quieras. Por lo que no vamos a tener que preocuparnos por esas cosas. Ya viene todo integrado. La plataforma te permite agregar cualquier método de pago que vos quieras, como por ejemplo Mercado Pago, Paypal, Payu y el que se te ocurra. Incluso uno personalizado. Aunque, sin lugar a dudas, la mejor opción es Pago Nube, una opción nativa dentro de la plataforma que tiene menos comisiones y te permite cobrar con tarjeta, en cuotas y muchos medios de pago más. Lo mismo con los envíos. Te resuelve absolutamente todo porque se conecta con OCA, Andreani, Globo, Correo Argentino, ShipNow, Enviopack, MOBA y más, si es que sos de Argentina, por ejemplo. En otras palabras, nos simplifica absolutamente todo el diseño, nos facilita los cobros y nos soluciona el tema de los envíos. Todo enfocado para profesionalizar tu negocio y lograr vender las 24 horas a todo el mundo, mejorando la experiencia de tu propio cliente. Básicamente, es la mejor plataforma hoy para empezar una tienda online gratis. ¿Cómo puedo crear mi tienda online en Tienda Nube? Ahora que ya vimos lo básico de la plataforma, pasemos a crear nuestra tienda. Es muy fácil y una vez que entendés cómo funciona, podés armarla en menos de 30 minutos, más lo que te lleve a cargar tus productos. Te lo voy a dividir en pasos, así podés crear tu tienda desde cero. Recordá, esto sirve para cualquier tipo de negocio. Si te queda alguna duda, podés dejármela acá abajo en la caja de comentarios. Paso 1. Registrarse. Esto es muy fácil. En la descripción te dejo el link directo para que te registres y puedas crear tu tienda 100% gratis por tiempo ilimitado. Y en caso de que quieras avanzar a un plan de pagos, ese mismo link cuenta con un 25% de descuento en cualquier plan que elijas. Una vez que haces clic en el link, de ahí vas a crear tienda. Llenas el formulario con tus datos básicos y listo. Paso 2. Panel general. Lo primero que vamos a ver al ingresar a nuestra cuenta es el panel general. Acá vamos a poder encontrar todo lo que necesitamos de una manera fácil y ordenada. Cuando empieces a vender, por ejemplo, vas a tener un resumen completo de tus ventas. Además, vas a poder hacer las configuraciones adicionales mucho más rápido desde la pantalla de inicio. A la izquierda vas a encontrar todo lo que necesitas para configurar tu tienda online. Actualmente se divide en general, donde tenemos un resumen de todo. Ahí tenemos las páginas de inicio y estadísticas. Administrar, donde vas a poder configurar todo lo relacionado a las ventas. Y tenemos ventas, productos, clientes y marketing. Canales de ventas, donde vamos a poder diseñar nuestra web. Tenemos mi tienda nube, punto de venta, más canales de venta. Tenemos potenciar, donde encontramos elementos que nos ayudan a impulsar nuestra tienda. Tenemos mis aplicaciones. Y por último, la configuración, donde vamos a encontrar los detalles del negocio. Paso número 3. Diseñando nuestra tienda online. Una vez que ya más o menos entendemos cómo está diagramada la web, es la hora de empezar a crear nuestra propia página. Voy a resumir esto en 5 puntos claves que todo negocio tiene que hacer. Número 1. Elegir el diseño. Número 2. Agregar productos o servicios. Número 3. Envíos. Número 4. Pagos. Y número 5. Contacto. Configurando estos 5 simples puntos, ya tenés tu tienda. Así de fácil. Así que empecemos. 3.1. Elegir un diseño. Para comenzar con esto, tenemos que ir a canales de venta. De ahí a mi tienda nube. Fíjate que ahí tenés todas las partes de una web bien organizadas. Diseño, que es la personalización. Páginas, que son cada parte individual. Menúes, que son los desplegables. Filtros, que sirven para organizar los productos o servicios. Información de contacto, que es para que te contacten los clientes. Y la página en construcción, que es el aviso que pones cuando estás modificando la web. Pero empecemos por lo más importante, el diseño. Hacemos clic en esta opción y vamos a poder elegir entre un montón de diseños profesionales gratis. No tenés que pagar absolutamente nada extra por usar estas plantillas. Son totalmente gratis. Te recomiendo cargar tu logo antes de empezar con los diseños para ver cómo queda mientras vas diseñando. Simplemente hace clic en subir logo y cargalo. Te recomiendo que sea PNG sin fondo, aunque admite varios formatos. También podés cargar un mini logo para que aparezca como ícono en las pestañas. Para crear el diseño de nuestra web, simplemente vamos a crear borrador. En cada diseño nos va a mostrar cómo se ve en la PC y cómo se ve en el celular. Elegí el diseño que más te guste de acuerdo a la imagen de tu marca. Lo bueno que tiene es que todos los diseños son 100% adaptables a celulares. Que es donde se realizan el 70% u 80% de las ventas hoy en día. Además podés ver las características del diseño y también probar un demo para que puedas decidirte por una opción. A la izquierda podés filtrar por temáticas si es que te interesa algo en particular. Pero los diseños en sí sirven para cualquier tipo de negocio. El filtro es solo una guía visual. Por más que la plantilla diga que es del sector indumentaria, por ejemplo, vos podés usar ese mismo diseño para lo que quieras. Por ejemplo, autos. Solamente adaptalo a lo que vos necesites. No te preocupes si algún elemento en particular no te gusta. Después lo vas a poder editar. Lo importante es elegir el diseño general que más te guste. Una vez que seleccionas un diseño, fíjate que ahora te aparece la opción editar. Simplemente hace clic para comenzar. Básicamente lo que tenés que hacer es agregar las fotos y los textos que vos quieras. Puedes seguir dos órdenes distintos. El del filtro de la izquierda para más detalle. O el del home para más rápido. Si querés editar hasta el más mínimo detalle, te recomiendo seguir el orden de la barra de la izquierda. Anda haciendo todo siguiendo ese orden y listo. No te vas a perder y no te va a faltar absolutamente nada. Recordá que no es necesario editar todo porque puede que lo que te dio la plantilla ya te guste. Por lo que es solo revisar que todo esté ok y cambiar lo que no te guste. Ya la plantilla de por sí te soluciona todo el tema de los colores, las letras, las ubicaciones, absolutamente todo. Solamente vas a tener que cambiar las fotos y lo que dice el texto en función de tu negocio. Nada más. Pero no está de más revisar si es que querés más detalle. Ahora bien, si no te querés complicar y no querés perder nada de tiempo, edita directamente la web desde el home o la página de inicio. Haciendo clic en cada elemento y listo. Si nunca antes usaste un constructor web, te recomiendo empezar por esta opción porque es mucho más visual. Haciendo clic en cada una de las partes vas a poder editarlas. Empezá de arriba hacia abajo. Es decir, en vez de seguir el orden del menú como en la opción detallada, seguí el orden de la página principal. Así podés ir editando visualmente y viendo tus cambios mientras lo haces. Por ejemplo, empezá por el encabezado. Hacé clic y editalo. Cambia el color, si querés, el logo, etc. Una vez listo, seguís por la parte de la imagen o lo que sea que siga según la plantilla que vayas a elegir. La idea es ir siguiendo el orden del home. Como ves, es muy fácil. Todo ordenado. Todo simple. Todo fácil. En secuencia. Por lo que no te vas a perder. Una vez que ya hayas cambiado todos los textos, agregues las imágenes y hagas las ediciones que vos creas conveniente para tu marca. Simplemente hace clic en publicar. Con eso, ya tu web está activa. Antes de publicar, podés ver el borrador haciendo clic a la derecha arriba donde dice ver borrador. De esta forma podés ver cómo va quedando tu página web. Si no querés publicar todavía, podés simplemente hacer clic en guardar borrador y continuar otro día. Un detalle a tener en cuenta es que todavía no cargamos ningún producto o servicio, por lo que te recomiendo agregar los paneles, pero chequearlos más adelante para ver que están correctamente cargados los productos. Es decir, colocás en el borrador el lugar donde vas a poner tus productos en la página principal y después de cargarlos, verificas que esté todo correcto. Ahora bien, pasemos al apartado páginas. Esto sirve para ir agregando páginas diferentes al home que ya creamos. Mantienen la misma estética en general, pero sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, podemos crear de manera casi automática una página de cómo comprar para explicarle al usuario cómo hacer la compra. O por ejemplo, las políticas de devolución. Incluso podemos empezar una página en blanco para crear algo desde cero, como un tutorial o algo que se te ocurra. No te preocupes que una vez que lances la web, seguramente se te van a ir ocurriendo ideas extras para poder ir agregando. Por lo pronto, con tener un home bien armado, estás más que bien. Pasemos a los menúes. Si tenés muchas páginas o querés dirigir a las personas a otros lugares, podemos incluir un menú. Básicamente es un lugar que agrupa accesos. A medida que tu web crezca en páginas, es importante ir agregando algunos apartados. No es tan relevante al comienzo, pero tenés que tenerlo en cuenta. Sigamos con los filtros. Esto es relevante si vendemos muchos productos y queremos que la gente encuentre las cosas mucho más rápido. Muy útil si tenemos una tienda de ropa, por ejemplo. Otro apartado importante es el tema de contactos. Acá básicamente ponemos los datos para que nos contacten. Solamente eso. Y por último, la página en construcción. Esto va a ser útil cuando quieras modificar la web una vez lanzada. En el inicio no es tan relevante. 3.2. Agregar productos o servicios. Como ya definiste tu diseño, editaste los textos y demás cuestiones básicas, a partir de ahora todo es mucho más fácil. La carga de productos está totalmente optimizada en Tienda Nube porque básicamente es su fuerte. Para empezar a cargar los productos simplemente vamos a Administrar y seleccionamos Productos. Se nos despliegan dos opciones. Lista de productos, que es para cargar los productos. Y categorías, que es para agrupar los productos. Digamos, eso también lo podemos hacer mientras cargamos los productos. Así que no te preocupes. Para cargar los productos simplemente hacemos clic en Lista de productos y Agregar. A partir de ahora solamente tenemos que seguir el orden de las cosas. Ponemos un título, una descripción, imágenes, videos, precios, stock, formas de envío y todo lo básico de la carga de productos. Recuerda crear categorías que permitan a tus clientes encontrar tus productos más rápido. Temporada, por ejemplo, de invierno o temporada de verano o ofertas. Lo que se te ocurra si es que querés que encuentren determinados productos mucho más rápido. Incluso tenés opciones SEO para los que quieran hacer cosas un poco más avanzadas. Una vez que hayas terminado la carga de tu producto, simplemente haces clic en Publicar y listo. Ya tenés el producto en línea. Cuando querramos editar algo, solamente tenemos que ir a la pestaña Productos y hacemos las modificaciones que necesitemos. Como ves, es extremadamente sencillo. 3.3. Envíos. Para poder cargar desde donde vamos a enviar los productos, tenemos que ir al apartado Configuración y de ahí a Formas de Entrega. Acá simplemente vamos a cargar la dirección de despacho de los productos y de los locales físicos. Si no tenemos local físico de atención al cliente, simplemente ponemos desde dónde vamos a enviar los productos. Esto es fundamental porque sirve para calcular los costos de envío. En caso de que tengas varios puntos de despacho, también podés cargarlos y todos se agrupan en el apartado Centro de Distribución. 3.4. Pagos. Ya estamos casi terminando y solo nos falta cobrar. Para esto vamos nuevamente a Configuración y de ahí a Medios de Pago. Una vez dentro, podemos ver por cada alternativa la forma de pago, la comisión, el tiempo de acreditación y todo lo relevante de las plataformas de cobro. Sin dudas, la mejor opción es Pago Nube, una opción nativa dentro de la plataforma que tiene menores comisiones y permite cobrar con tarjeta, cuotas y muchos medios de pago más. De hecho, es la única opción disponible que tenemos en el plan gratuito, pero te aseguro que es más que suficiente para empezar. Nos permite autorizar los pagos y ofrece muchas alternativas sin contar que está integrado con la plataforma. Así que está 100% optimizado. 3.5. Contacto. Para terminar, algo que creo indispensable es el tema de los contactos. Esto nos permite resolver dudas y lograr ventas mucho más rápido. Para cargar los medios de contacto, nos vamos a Configuración y de ahí a Comunicación. Tenemos dos formas básicas, E-Mails y WhatsApp. Si podés, te recomiendo configurar las dos. Es clave para mantener un contacto con el cliente. Ten en cuenta que cuando pregunta algo es porque seguro está a punto de comprar. Mientras más rápido respondas su consulta, más probable es que termine comprando. Con esto último, ya tenemos listo el último paso para lanzar nuestra web. ¿Puedo mejorar más mi web? La respuesta es sí. Dentro de Tienda Nube tenemos diferentes planes que nos permiten ir agregando más herramientas y funcionalidades. Si bien nos conviene empezar con el plan gratuito, una vez que empecemos a venderte, recomiendo pasarte algún plan de pago para tener muchas más funcionalidades y aplicaciones. Por ejemplo, de manera gratuita tenemos solamente un medio de envío, pero en un plan más avanzado podemos contar con más de 30 medios de envío. Incluso si tenemos muchos productos, en un plan más avanzado podemos hacer modificaciones masivas. En definitiva, te conviene pasar a un plan más avanzado con el tiempo. Los planes con los que cuenta Tienda Nube hoy son el esencial, que es el que más te recomiendo, el impulso, el escala y la evolución. Si recién estás empezando, el plan esencial es tu mejor alternativa. En la descripción te dejo el link para que te registres y puedas crear tu tienda 100% gratis por tiempo ilimitado. Y en caso de que quieras avanzar a un plan de pagos, ese link cuenta con un 25% de descuento. Déjame en la caja de comentarios todas tus dudas con respecto a la creación de un e-commerce.